¿Cómo le gusta todo a TheGrefg y ser el centro de atención? Es que internet, tío, hoy en día funciona como por olas, tío, ¿no? O sea, como por tendencias. Yo lo mismo te metes a un TikTok y soy TheGrefg siempre gana el puto amo, que te metes a otro TikTok y es TheGrefg criticando, o te metes a otro TikTok y es TheGrefg calvo, o te metes a otro TikTok y es TheGrefg dando piruetas. Por eso TikTok es complicado, tío, porque cada TikTok tiene como su tendencia, ¿sabes? Yo ayer le tiré un par de comentarios a chocas, entre cómicos, serios, porque sé que nos llevamos bien entre nosotros, y le puedo hacer ese tipo de comentarios y la gente se lo toma súper mal, pero no te enteras que tú no te lo tienes que tomar mal, que eres un random. El que se lo tiene que tomar mal, si se lo toma mal, es este pedazo de calvo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No te conozco, pero vivimos en internet. ¿Cómo le gusta criticar a Grefg todo y ser el centro de atención? No le gusta ser el centro de atención, le gusta hacer entretenimiento, le gusta hacer interacciones con la gente, le gusta decir lo que le sale de los cojones, tío. No tiene sentido del humor y... ¡Grandes choquitas! Va a ganar streamer del año, ¿eh? Acabo de tener una sensación de que va a ganar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!